¿Qué es el bien y la vida? ¿Qué es el mal y la muerte? En el camino del bien hay otros dos caminos, el de la tzedakah y el camino del jesed. Y el Yahua Nabi, explica el Pirkei de Rabi Eliezer, se encuentra en mitad de estos dos caminos y proclama cuando la persona va a entrar, proclama que se abran las puertas. Ahí explica el Pirkei de Rabi Eliezer que Shmuel Anabi también se encuentra ahí y se pone en duda y dice, ¿por qué camino iré? Si voy por el camino del jesed, la tzedakah es superior, si voy por el camino de la tzedakah, el jesed es superior, ¿entonces qué hago? Porque Shmuel Anabi proclama y dice, pongo de testigo los cielos y la tierra, que no me moveré de estos dos caminos, de estar entre los dos caminos. En ese momento Akadu Baruj Hu le dice a Shmuel, el hecho de que tú te quisiste quedar en los dos caminos del bien, yo también te prometo que te voy a dar tres buenos regalos, la vida, la caridad y el honor. De aquí nos enseña nuestro jajamín que aquella persona que no se separa y que persigue cumplir con la misba del jesed y la misba de tzedakah, Akadu Baruj Hu le premia la vida y le da estos tres buenos regalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!